La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor, tomados de la mano. Con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Aprovechemos este canto para pedir perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo, has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos a las lecturas de la misa. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey, pero si no temen al Señor, ¿qué podrán hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos. Porque la idolatría ha sido el pecado de Israel, entonces gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor, himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntanse feliz el que los busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra, sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Y en tus brazos me dejaré. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, le dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijo del Cebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo. Y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de Samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca al reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Y empezaron a hacerle altares a los dioses paganos. Hoy, ¿cuál es esta infidelidad? ¿Cuál es la infidelidad de los que tienen prosperidad hoy? El relativismo moral. Uno se pone a ver a los más pobres en los barrios, en las veredas, y la gente respeta a Dios. Cumple. Por ejemplo, a mí me da gusto que un muchacho diga, cuando uno le dice, ¿y usted por qué no se ha casado por la iglesia? No, padre, porque eso hay que respetarlo. Ese muchacho tiene fe. Porque a lo mejor él se conoce y sabe que no puede ser fiel en el matrimonio. Pero él dice, no, yo no puedo, padre, el matrimonio es algo muy sagrado. Me dicen, aún no lo echamos en el barrio. En la clase alta no, se casan por compromiso social, por farándula. Después se separan, se van con otra y entramos en el relativismo moral. Por ejemplo, comulgar siendo divorciado con una unión nueva. Eso no se puede. Pero esas son las infidelidades de este siglo. No respetamos las normas. Ah, es que yo soy amigo del padre fulano de tal. Y como el padre fulano de tal es mi amigo, me dijo que yo sí podía comulgar. Que mientras lo haga, donde la gente no se diera cuenta que soy yo. Y Dios, ¿cómo queda Dios? Y no vayan a pensar ahora que es que yo soy un cura troglodita del siglo XIV, inquisidor. No es que las leyes de la iglesia no han cambiado. No que hay una parte del evangelio, de una carta de San Pablo que dice, El que come mi cuerpo con indignación y bebe mi sangre con indignación se está comiendo su propia condenación. Entonces, hoy no es que le hacemos altares, aunque hay, hay gente. Pero el problema está que dentro del mismo pueblo de Dios, que es la iglesia católica, tenemos la infidelidad hacia el relativismo moral. Tenemos que ser fieles. Y mientras más prósperos seamos, más agradecidos tenemos que ser. Hacer más obras de caridad, ser menos tacaños con las cosas de la iglesia. En ese sentido, somos infieles. Somos infieles. Y por eso el evangelio de hoy es el envío del Señor. No vayan a tierra de paganos. A veces nos mezclamos con las costumbres paganas. Una casa de católicos con un Buda. Una casa de católicos con un Equeco, con una María Leónza. No, seamos fieles a Dios. El Señor nos da bendiciones a cada rato. El Señor nos hace prósperos. Pero somos muy ingratos. Y somos muy infieles. Pues hoy quiero insistir en eso, porque están sucediendo cosas en el mundo que van contra la ley de Dios. Si yo me divorcié estando casado por la iglesia y me busco una nueva mujer, yo no puedo comulgar, por más buena que sea la mujercita, yo no puedo comulgar. Lamentablemente existen estas normas que tengo que cumplir. Y digo lamentable porque es que no las quieren cumplir. Y se están dando muchos casos aquí en San Cristóbal. A mí cada rato me consultan, padre, ¿por qué fulano de tal comulga si no está casado por la iglesia? En el concubinato tampoco se puede comulgar, porque es un pecado público. Si creo en Dios, creo en la bendición de Dios. Entonces, si creo en la bendición de Dios, me caso por la iglesia. Claro. Pues queridos hermanos, no le seamos infieles al Señor. Procuremos agradecerle. Hagamos memoria de lo que Dios nos regala y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no seamos infieles. Y peor, los que van a babalaos, los que van a santeros, los que van a brujos, los que llevan a los niños a rezar en mal de ojos, los que se echan las cartas, los que leen la borra del café, los que leen el tabaco. ¡Ay, Dios mío! Y que digan que son católicos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No! Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. El Señor nos hace crecer. El Señor nos hace prósperos. Pero seamos fieles al Señor. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Por los obispos reunidos en Caracas, en conferencia episcopal, por la próxima Asamblea Nacional de Pastoral, roguemos al Señor. ¡Que lo pedimos, Señor! Por las intenciones de todos los que nos escuchan por las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las personas que participan del Santo Rosario en vivo, por la bendición material de todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa, roguemos al Señor. ¡Que lo pedimos, Señor! Por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo, Ucrania y Rusia, roguemos al Señor. ¡Que lo pedimos, Señor! Por la sanación corporal y espiritual de Mercedes Blanco, a la Virgen de Guadalupe y el Niño Jesús de Praga, por la protección de la familia Rubio Solano, por las almas del Padre Stephen Hartne, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, Chiquín Quirá del Rosario Ramírez Arellano, primer día de novenario, Graciela Garzón Vida de Suárez, segundo día de novenario, Ciro Alfonso Vega Duarte, 12 años, Wilmer Ramírez García, Ramón Alí Contreras, roguemos al Señor. ¡Que lo pedimos, Señor! En silencio hagan su propia oración. Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias, Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Señor danos sacerdotes santos, Señor danos religiosas santas, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe, Señor aumenta mi fe, Presentemos el pan y el vino. El Señor nos ha reunido junto a Él, y el Señor nos ha invitado a estar con Él, y en su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oren hermanos para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que el sacrificio que vamos a ofrecerte, nos purifique Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida, con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vivi reina y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte, y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, Dios mío, del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, de tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna Libre de los enemigos del alma Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario, su auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron, que hemos nombrado hoy en esta misa También mi padre, abuelos y abuelas Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, con Santa María, Reina del Amor San José, los apóstoles y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Recemos todos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concéderles la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios Esté con ustedes Pueden darse la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a esta santa misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Usted y ved que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él Por todos los sacerdotes católicos Dichosos los que lo buscan Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Estamos en el mes de la Virgen del Carmen También llamada Con el título de Rosa Mística El 16 de Julio es el Día de la Virgen Recibimos el Santo Escapulario Aquí hemos dejado unos escapularios a la venta En 5 mil pesos Muy bonitos De cuero Los que deseen pueden venir a Radio Natividad Y comprarlo Recuerden que el escapulario se recibe De manos de un sacerdote católico Y uno lo renueva cada año Porque se van poniendo feitos Pero en estos tiempos es importante Llevarlo en el pecho Porque hay muchas cosas oscuras Hay muchas cosas satánicas Y por eso dice San Pablo Ármense con las armas de la luz Aquí en Radio Natividad En la mañana o en la tarde Pueden encontrar el Santo Escapulario La colaboración es de 5 mil pesos Es muy bonito Es de cuero Les gusta mucho a los jóvenes El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Regálenme su bendición Amén La Santa Misa acaba de terminar En el altar de Radio Natividad Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María da Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Si on se distra метada En torno a una mesa con tus amigos rape nonmo En torno a una mesa con tus amigos